Música Amigos, oigan, ya me vine a un lugar más cómodo a la recámara de los niños y me traje los regalos para enseñárselos para enseñarles ahora sí todo lo que me mandaron estoy todavía que no me la creo todavía estoy hecho porque pues para nada me esperaba la sorpresa o sea, la mamá súper linda que me organizó ella dijo, oye, ¿sabes qué? un día te quiero hacer un shower y también iban a venir mi suegra mi cuñada, pero ahorita con esta situación todo se ha complicado es muy difícil, ya no queremos exponernos no, nada, así que yo ya estaba a la idea de, pues no, que no iba a haber nada para Alejandro y bueno, mi mamá este día este día me dijo, ay, nos vamos a alistar bien, te voy a tomar unas fotos te voy a dar tus regalitos y pues todavía ya ven la sorpresa que me llegó y pues se los voy a enseñar para que también lo vean junto conmigo me mandaron demasiadas cosas muy lindas ojalá que sí las puedan ver bien porque tengo el sol así como de lado y la sombra pero bueno, voy a empezar con este regalo que ya lo puse en Instagram este me lo mandó mi hermana mi hermana se ha lucido, gracias Luz, gracias Fer, me han consentido muchísimo vean qué cosa hermosa bueno, a los niños qué cosa hermosa, este es un difusor de John Leading, estos aceites que yo amo amo, amo, vean, así venía yo los he usado desde que nació Oscarito en toda ocasión, calduras gripas, dolor de panza todo para todo entonces esta cosa está hermosa ahorita lo tengo así porque ya tiene agua anoche lo usé, el Oscarito durmió no, 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 saben, o sea, realmente sirve muchísimo y aparte tiene lucecita, tiene luz blanca tiene luz roja por aquí atrás tiene botoncitos de sonido tiene música tiene cancioncitas como de cuna pero también tiene de lluvia de bosque ay, no, es una cosa relajante riquísima y pues sirve también de lamparita y bien padre porque es táctil o sea, le tocas el piecito o la garrita y se prende y la música por acá y ayer les puse un aceitito que se llama Peace and Calm creo que es que me lo mandó mi hermana y un éxito un éxito porque batallo mucho para que Oscarito duerma y pues obviamente este es regalo para los tres para Alejandro, Sebastián y Oscarín y yo creo que más regalo para mí porque me van a dejar dormir así que me, me súper gustó muchísimo y este también me lo mandó con unos aceites que se los enseño vean nada más me mandó este que es el Gentle Baby que se usa para muchísimas cosas yo creo que poquito a poquito les voy a ir enseñando un poquito más porque les voy a ir explicando en mis vlogs porque si no se me va a hacer eterno este video otro Lavanda que está es indispensable en mi vida me mandó también Limón y para mí para Mamá Dulce me mandó Tranquil o Tranquil o yo no sé cómo se pronuncia pero es maravilloso me lo pongo aquí aquí y duermo riquísimo así que estos regalitos me los mandó mi hermana y saco un 100 gracias 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 la ropita me voy a ir rápido nada más para que se den una idea porque vean miren pañaleros me regaló mi mamá hermoso así mi hermana este de 0 meses yo amo los elefantes vean que cosa más hermosa tiene este con su pantaloncito este es para recién nacidito y me lo voy a ir al hospital vean también me mandaron así ay bueno este es el del abuelo Lalo que lo mandaron a imprimir me encantó yo soy de yo soy de mi abuelo Lalo o sea de mi papá vean también así me regalaron miren que hermoso ves jirafita Dariení estos ahí se me lo regaló mi prima Leticia vean que cosa más hermosa muchas gracias Leti estos también creo que mi hermana si estos amo que estén cruzaditos y manga larga los amo ay este es mi prima Lily vean que hermoso de Mickey Mouse super super bonito todos son de diferentes edades un trajecito miren que cosa más hermosa esta me la trajo mi mamá bueno así más o menos se los enseño pero es así y viene con su pantaloncito también vean también vean este trajecito así ropa interior yo amo toda esta ropita de algodoncito suavecito vean que cosa más chiquitita chiquitito esto es para recién nacidito les digo que está todo mezclado les digo que está todo mezclado y ahorita ya no sé ni cuál venía con cuál pero miren este pantaloncito así vean que lindo y las telas riquísimas vean esto de dinosaurito este está pequeñísimo cero meses vean esto es un trajecito viene en neón el pantaloncito o sea new world chiquititito de mezclilla y viene con esta así es de color neón ay está bien hermoso este vean de dinosaurito este que amo yo este tipo de trajecitos es en azul rayadito rayadito vean la telita riquísima y es de dinosaurio no sé ni dónde quedó la playerita por aquí vean este otro así como de soldado miren este es un pañalerito también este dice de 3 a 6 meses miren con el osito aquí atrás ay este por aquí anda el pantaloncito también ay estos les digo que me gustan mucho cuando nacen cuando son chiquitititos es lo mejor pañalerito este ya es como bueno es un mameluco chiquitito chiquitito azulito ay acá les paso otro me paso a este lado ahora vean ay este color lo amo verde verdecito de un osito miren con botoncitos con cuellitos este es un mameluco este es de jirafitas este super lindo me lo mandó mi prima Sandra está padrísimo trae una almohadita vean este tranjecito todo de algodón con estrellitas azules y aparte trae esta red que sirve para muchas cosas porque la puedes colgar y guardas cosas aquí del bebé no me encantó me gustó mucho mucho gracias vean esto me encantó también ay es que digo mucho me encantó porque me gustó mucho este me lo mandó Carlita mi amiga ya saben siempre siempre al pendiente es de tiburoncito trae su capucha ay ya lo veo que rico me muero por ir a la playa y llevarlos está muy muy bonito también este vean este ya es más grande la tela está riquisísima está super suavecita y este es como de galaxia y hago este que me regaló mi hermano se la voló o sea Chris se la volaste es una batita deliciosa de dormir super super rica de elefantito lo digo yo amo los elefantes y está super suavecita me gustó demasiado ya moví las cosas un poco para ahora mostrarle accesorios que me regalaron por ejemplo como esta batita pero este es de baño y esta me regaló mi mamá esta para mi es indispensable porque me ayuda mucho a que salgan ya envueltitos con su así en la capucha los brazos esta me sirve muchísimo entonces esta capita luego vean que padre este que le regaló este es como para jugar o sea es para jugar te lo puedes poner en el piso trae el espejito para que se vea trae sonajitas ya saben lo ponen como un tapetito y se entretienen muchísimo le llaman la atención los colores para mil cosas los puedes usar y me gustó muchísimo de un osito muy muy lindo otro accesorio que también trajo mi mamá es esta que se pone en latina para mi también es un básico poner aquí al bebé yo ya aprendí a bañarnos así yo no no me acostumbré a cargarlo siempre tenía una red y de hecho tengo todavía la de los niños pero mi mamá me trajo ahora esto nuevo que es vean nada más se clava así super práctico y también me trajo repuestos o sea vean me hace muy muy práctico y más para tu recién nacido le pones aquí una telita y te sirve bastante bien de accesorios también me trajeron gorritos vean ese me retrajo mi hermana vean que hermoso mi mamá me puso también estos gorritos de osito de este viene de bombero baberos vean estos baberos lindísimos vean nada más que cosa más linda y hermosa de ositos de nubecitas azulitos verdes ay este pantaloncito que aquí se me ha olvidado enseñárselos vean nada más yo amo este tipo de tejido lo amo pero este es como ya para más grandecitos luego vean lo que me trajo a regalar este es para una sesión de recién nacido vean que cosa más hermosa ay yo creo que de lejos se ve más con aquí los cuernitos la colita se va a ver hermoso Alejandro me gustó muchísimo luego le mandaron cositas vean mi hermana esta esponjita es un osito luego me mandó este letrerito baby on board le digo va a ser guardería on board porque va a llevar muchos niños también mi prima me mandó este miren bueno lo voy a abrir para que lo vean que yo lo use muchísimo con mis niños que es dispensador de leche miren aquí pones las onzas de leche que tú normalmente le echas y ya nada más le abres aquí y no andas echando de un botecito nada esto lo llevas práctico en la pañalera ya lo vacías en tu mamila y listo es muy muy práctico se los recomiendo siempre lo uso y lo voy a volver a usar otro accesorio super padre que me regaló mi mamá vean esto que me trajo miren es un cambiador bueno para empezar acá también tiene para guardar cosas pero se cuelga se puede colgar a la pañalera lo puedes traer en tu se puede colgar a la carriola o lo puedes traer en tu pañalera vean que cosa más delgadita y esto donde sea que andes en casa de alguien en el super en el mall a donde vayas ya nada más que llevas esto se abre así aquí cambias a tu bebé aquí pones tus toallitas tus pañales aquí puedes poner hasta un cambio aquí a todas las toallitas o el pañal o sea todo lo llevas en un solo maletincito delgadito bonito práctico y limpio así que un 100 un 100 se los juro van a quitar el ganchito también si lo quieres para la carriola para lo que quieras este me gustó muchísimo aparte que mi pañalera combina con esto así que está muy muy bien ya estoy sudando se los juro ya esta panza estoy ahorita tengo 34 semanas y ya saben que está uno en las últimas pero bueno les sigo enseñando aquí miren nada más zapatitos esto me regaló mi prima y dais muchas gracias están hermosos esto es un regalo especial que ahorita se los voy a enseñar cobijitas miren que hermosura estos son de avioncitos están suavecitas riquísimas mi tía blanca también mi tía me regaló esto es como de caracolitos luego también me regalaron esta mi tía mandy muchas gracias tía mi tía me regaló la caja de toallitas y esta cobijita que está preciosa ay luego vean esto vean esto mi tío Jaudiel que es mi nino siempre ha visto por mí le mandó vean que cosa más hermosa este caballito así se mece es un adorno se me hizo bien bonito vean que hermoso me gustó muchísimo muchísimo muchas muchas gracias tío me encantó es un detalle lindísimo y bueno lo vamos a poner aquí Sebastián lo vio y se enamoró de ese caballo ahora va a ser un sufrir quitárselo estos zapatitos también me los trajo mi mamá miren zapatitos así también trajo de estos ya casi para finalizar también les enseño vean este portarretrato tan tan bonito se lo mandó una prima también mi prima Maite me encanta porque es para todos sus añitos desde el 1 hasta el 12 meses y se me hace muy bonita decoración para el cuarto de los niños así que si me gustó bastante y bueno otra cosa que ese fue un regalo de mi para Alejandro yo creo que ya lo dieron en Instagram pero es este vean que cosa más hermosa le mandé a hacer esta cobijita y este conejito les voy a enseñar más de cerca yo lo saqué sorry les digo por la luz me veo más oscura ya ni sé pero bueno vean nada más dice Alejandro es una cobija deliciosa deliciosa vean el punto y se la mandé a hacer así bordadita junto con este hermoso conejito que dice aquí Alejandro Alejandro y de hecho también mandé a hacer otros para sus hermanos pero de sorpresa porque es el regalito que les va a traer Alejandro y se me dice súper lindo es de esta marca vean se llama Vera Plus y tiene detalles muy muy bonitos y todo es de muy buena calidad me gustó muchísimo muchísimo tiene su página de internet lo pueden buscar en Instagram les digo que se llama Vera Plus y se me hace un detalle muy bonito también para regalar si ustedes quieren regalar no sé a mí me gustó y también puedes grabarle aquí el nacimiento y todo ese rollo yo pues no sé exacto el día pero bueno ahorita así y le mandé a hacer a los niños y sé que les va a gustar mucho así que este fue regalo de mi para Alejandro y el otro regalo especial que mamá le mandó a hacer a Alejandro es este colecho vean que padrísimo está este es de la marca Vinest no sé si también la han visto yo la conocí por Instagram y me enamoré me enamoré porque se me hace tan práctico tener esto donde sea vean se lo pueden llevar a donde sea también tiene su cobertor que es como de plástico lo cubre puedes viajar con él y yo pues lo planeo tener en la cuna en la cama en la sala o sea en todas partes sé lo que se necesita para un bebé y para mí algo así me gusta muchísimo aparte vean cuando está más grandecito se le puede abrir aquí así y ya puede sacar los pies es de un tamaño grandecito y pues me gustó mucho ojalá que Alejandro lo disfrute mucho es como un nidito y dicen que ayuda mejor a dormir al bebé porque se siente acurrucado yo normalmente les pongo como muchas cubititas alrededor almohaditas para que se sientan así para no envolverlos y amarrarlos eso a mí ya no me gusta entonces esto va a cubrir esa necesidad y pues esperemos que Alex lo disfrute mucho le guste y pues es otro regalito de mamá también para ella para él yo creo que esta vez Alejandro viene con torta bajo el brazo porque le han regalado lo que jamás esperamos yo dije este pobre ni va a recibir nada porque ya tiene sus hermanos pero no lo están consintiendo muchísimo Dios nos ama mucho 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 y hablando de que Dios nos ama muchísimo muchísimo lo último que dije es este regalito especial que también me mandó mi hermana vean que hermosura unos pelitos así bordados tejiditos vean que cosa hermosa me mandó esto y también estos rojitos así juntos con miren esta cobijita a mi el bordado el tejido miren que cosa hermosa es una cobijita amarilla pero lo más importante para mi es que esta lo hizo la mamá de mi cuñado que en paz descanse porque ya no está con nosotros en esta temporada de enfermedad pues se fue con Dios y pues tener un detalle desde o sea de ella y que me ha llegado ahorita a mi que jamás todo han pasado muchas cosas muy rápido con esta pandemia con esta situación mucha gente enferma mucha gente que nos ha dejado aquí y pues a través de mi hermana y de mi cuñado me hicieron llegar esto y se me hace algo maravilloso ellos también estuvieron enfermos y que se tomen el tiempo para hacerme sentir bien a mi para hacer sentir bien a tanta gente es algo que le valoro demasiado a ustedes Fer y Luz les agradezco así de todo corazón son personas grandes hermosas maravillosas los amo y saben que esto ha sido lo mejor que me puedo pasar esta cajita es mi mayor tesoro porque claro que les agradezco todos los regalos me sorprendieron y los amo me gustaron pero yo sé que aquí está todo el corazón de mucha gente que me ama y que los voy leyendo poquito a poquito pues obvio no los voy a leer ahorita todo porque son muchísimas y es de toda mi familia y no nada más abro una y ya empiezo a llorar así que no solo quiero agradecerles Fer y Luz y todos lo que hicieron posible todos familia gracias primas tíos papá hermanos mamá o sea todos gracias por tenerme en sus pensamientos en sus oraciones por estar pendiente de este nuevo bebé de Alejandro gracias los amamos mucho y les mandamos muchos besos bendiciones espero pronto poder convivir con todos gracias 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 bye 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 chau 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 Gracias por ver el video.